Siguiendo con el de partidos, vamos ahora con la cuarta de Luro que recibía a Unión de Morrison. Última fecha, se está jugando la última fecha, donde bueno, todavía no se sabían los clasificados, donde Luro en cuarta división tenía que ganar, sí o sí, ganar con una diferencia de dos goles. Así que bueno, Luro alineó a Julián Favaro, José Luis Ibarrola, Iván Ariel Gómez, Maciel Andrés González, Maximiliano Gómez, Germán Alberto Ibarrola, Hernán Jair Gómez, Ariel Juan Carnero, Lucas Cardoso, Brian Martini y Emiliano Andrés Siancio. En el banco de suplente estuvo Juan Manuel Guibaudo, Darío Agustín Centurión, Gonzalo Alejo Quintero y Gastón Isaac Paredes. El técnico, el señor Lorenzo Garro, preparador físico, Iván Pereira. Dos goles en dos oportunidades marcó Luquita Cardoso, en otro el número 11, Emiliano Andrés Siancio, y el número 5, Maximiliano Gómez, de penal. Ganó Luro 4 a 2, después de ir perdiendo 2 a 0, dio vuelta el partido, y bueno, los chicos jugaron un partidazo el día domingo, donde realmente, como adelantaba, tenían que ganar por diferencia de dos goles para poder clasificar y esperar el resultado. Así que Luro consiguió, y bueno, también clasificaron, ¿cierto?, la cuarta división del 1 y 30 de junio.